Hola, un saludo para todos los seguidores de las 3 del día. Hoy estamos haciendo un posca especial y es por supuesto dedicado al paso por las provincias occidentales de Cuba de la tormenta tropical ideal. Estamos haciendo el posca en vivo ahora mismo desde Pinar del Río, la provincia más afectada. Bueno, muchos conocen que es mi provincia natal, me encontraba de vacaciones y como dice buen cubano, me agarraron las lluvias aquí en Pinar. Pero bueno, tengo la vivencia de cerca, les puedo decir que durante todo el día ha estado lloviendo bastante fuerte. Ahora mismo por la noche llueve bastante fuerte, incluso con algunos vientos que han sido significativos. Pero por supuesto que hemos sabido los pinareños prepararnos porque prácticamente tenemos un doctorado en ciclones, en huracanes, bueno, en esto que es una tormenta. Recordar que hace casi un año, en septiembre de 2022, nos azotó, digamos, gravemente. Fueron prácticamente destrozos los que se cometieron en esta provincia, lamentablemente, ¿no? El fenómeno meteorológico cuando pasó el huracán Ian. Pero bueno, esa es otra historia. Aún quedan algunos rezagos, pero los pinareños hemos sabido levantarnos de ese y también de otros fenómenos. El Gustav, el Aide, Lili y el Isidore. Pero bueno, volviendo con Hidalia. Es una tormenta tropical que ha ganado organización de intensidad en las últimas horas. Además, esto lo ha confirmado el Instituto de Meteorología y sobre todo el doctor Rubiera, que ha estado muy enfático. O sea, como a nosotros nos gusta siempre creer en todo lo que diga el doctor Rubiera. Y ha tenido varias comparecencias, tanto en la Mesa Redonda como en los noticieros nacionales de la televisión. O sea, en sus diferentes emisiones al mediodía, también en el estelar. Como bien decía, la región central de la tormenta tropical Hidalia, bueno, cruzó alrededor de las 9 de la noche por las inmediaciones del Cabo de San Antonio, Pinal de Río. Y sigue su trayecto hacia el norte, adrentándose así en el Golfo de México. Quería acotar, precisar que en el Cabo de San Antonio se registraron hace apenas una hora y media. Bueno, primero unas rayas de 106 kilómetros por hora y después otras de 118. Hace apenas unos menudos también, el doctor José Rubiera afirmó en TV Nacional que se está formando lo que sería el ojo del huracán Hidalia. O sea, recordemos que está pasando por el Cabo de San Antonio y ahí se está formando el ojo del huracán. Pues está haciendo el tránsito de tormenta tropical a huracán. Y quería, por supuesto, invitarlos a que siga prácticamente también el minuto minuto de Cuba Debate que complementa todas las transmisiones radio y televisivas que se están haciendo. Pues la prensa ha estado muy activa como suele hacerse en nuestro país cuando estamos ante el inminente paso de un fenómeno como, o sea, un fenómeno como este, un fenómeno hidrometeorológico. De la defensa civil, bueno, quería destacar que a partir de las 6 de la tarde estableció la fase de alarma ciclónica, por supuesto, para las provincias de Pinar del Río, Artemisa y el municipio especial Islas de la Juventud. O sea, estas tres provincias estamos en fase de alarma. Esto fue debido a las intensas lluvias y la fase de alerta quedó establecida para los territorios de La Habana y Mayabeque. En Pinar, quería seguirle contando, bueno, desde las 7 no hay circulación, las 7 de la noche, por supuesto, no hay circulación de transporte ni peatonal en mi provincia. Y alrededor de unas 600 personas en condiciones de vulnerabilidad han sido evacuadas. Quería referirme, además, que entre las principales noticias del día por Pinar del Río, o sea, que destaca en el inminente paso de este fenómeno, está que el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor General de la Defensa Civil, recorrió esta tarde áreas de la comunidad La Coloma. Allí dialogó con los evacuados. Este poblado costero de unos 7.000 habitantes sufrió con creces el impacto del huracán Ián, bueno, lo estábamos recordando desde el principio, aquí lo ponemos ya con un ejemplo concreto, en septiembre pasado. Bueno, en la memoria, por supuesto, está fresca todo esto, no hace ni un año, pero ya le digo, los pinareños estamos adaptados a afrontar situaciones como estas. También ha destacado las declaraciones de Esteban Lazo, quien ha dicho que es esencial cumplir con disciplinas medidas orientadas por la defensa civil. Esto lo ha dicho el presidente del Parlamento Cubano y, por otro lado, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, aseguró que el gobierno se comunica constantemente con los territorios occidentales amenazados por la tormenta tropical Idalia, que apunta a convertirse en huracán en las próximas horas. Hace apenas unos minutos conocimos que del Consejo de Defensa Provincial de Pinar del Río, bueno, actualmente existen unas 217 interrupciones al servicio eléctrico, de los cuales 88 se reportan en el municipio Cabecera, donde elaboran 5 brigadas para solucionar las averías, mientras las condiciones meteorológicas lo permitan. Yo, por ejemplo, vivo en el reparto de Manos Cruz y ahora mismo no tengo afectaciones. El reparto de Manos Cruz es como el reparto nuevo, el más poblado, o sea, donde más viven personas en la ciudad de Pinar del Río, pero, por ejemplo, mi hermana que vive en el mismo casco histórico no tiene corriente, o sea, que hay algunas afectaciones notables en el mismo municipio Cabecera. Ahora, el otro territorio con mayores afectaciones de electricidad es Consolación del Sur, con 33. Aquí se apunta en un reporte hecho por la periodista Alina Cabrera Domínguez, corresponsal en el territorio de Rayos Rebeldes. Bueno, ella precisaba que cuando la velocidad de los vientos alcancen los 60 kilómetros por hora, se van a desconectar los circuitos eléctricos para garantizar su protección y vitalidad tras el paso del evento hidrometeorológico. En este momento están desconectados del Sistema Eléctrico Nacional los municipios de Sandino y Guane, por supuesto, entre los más occidentales de la provincia. Yo, además, tenía información, había hecho un contacto con varios colegas, con Montano, el corresponsal deportivo de Mantua, y me estaba comunicando que en Arroyo hace más o menos como unas tres horas habían quitado la corriente y ellos se han mantenido en contacto directo conmigo para que les fuera facilitando los partes, porque ni tan siquiera la mesa redonda la pudieron ver. O sea, que se suman estos Sandino y Guane y tengo la evidencia que en Arroyos de Mantua tampoco hay corriente. Bueno, ahora damos un recorridito también muy breve por otros territorios, y es que hemos conocido que Juniasqui Crespo Vaquero, presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Mayabeque, recorrió varios municipios del sur de esta provincia. Allí se preparan las condiciones para minimizar los posibles daños asociados a la tormenta tropical Hidalia. Algo parecido, por supuesto, que pasa en Artemisa, Isla de la Juventud, donde contamos también con muy buenos reportes de cómo se han preparado sus pobladores. Entonces, esto lo vimos en la Mesa Redonda y también en el Noticiero Estelar. Bueno, todas estas provincias tienen bastante experiencia en cómo afrontar situaciones como esta y para que no lleguen a ser el desastre. Como se había dicho en la Mesa Redonda, cuando son lluvias como estas, que son intensas, pero que no tienen esos vientos tan fuertes, bueno, cuando pasa algo es por negligencia, por no estar bien informado. O sea que desde aquí, desde el POSCA a las 3 del día, que estamos haciendo, como dije, una transmisión desde el mismo Pinal de Río, donde está cruzando muy cerca del Cabo de San Antonio, ahora mismo Hidalia. Bueno, les llamamos la atención para que cumplan con todas las orientaciones de la defensa civil, se mantengan informados constantemente por los diferentes medios de comunicación que están haciendo transmisiones. Radio Guamá constantemente estado para los que son aquí de Pinal de Río y en este caso las transmisiones televisivas han sido constantes por el canal Caribe Cuba Debate. Por supuesto, estamos llevando un minuto, un minuto y otros medios digitales que también se han sumado. Los medios provinciales de Pinal de Río en su plataforma digital han estado muy activos también. Así que con esta invitación a que no dejen de estar informados, yo les propongo entonces hacer muy rápido el resumen noticioso de esta jornada. En ello destaca que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, arribó a la patria en horas de esta tarde tras concluir su gira por países africanos. Informó la presidencia en su cuenta en Twitter. Díaz-Canel fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. Cambiamos de tema y lo hacemos con que destaca que expertos de áreas diversas en conjunto con trabajadores de la central termoeléctrica Antonio Guiteras estudian posibles causas y soluciones a un fallo que ocasionó la salida del mayor y más eficiente bloque unitario del sistema eléctrico nacional. Otros detalles, como siempre les digo, en Cuba de Bata. Además, destaca esta jornada que para este martes, o sea, para mañana, está previsto el despegue de un cohete Atlas V551 de Unitet Lounge Allison desde Cabo Cañaveral, Florida, con el objetivo de llevar al espacio los satélites de vigilancia de la misión secreta Silent Barker, en la que están involucradas la Oficina Nacional de Reconocimiento y la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Bueno, creo sin lugar a dudas que es una noticia bastante interesante y los remito a Cuba de Bata. Quiero recomendarles, como siempre, un texto y en este caso es de AP. Hijo robado al nacer en Chile se reencuentra con su madre biológica 42 años después. Una interesante historia, sin dudas. Acabamos de conocer el más reciente aviso de ciclón tropical. En él sobresale que la tormenta tropical Italia ha continuado desplazándose al norte. Ahora se ha izotado el extremo occidental de nuestro país y se encuentra muy próxima a convertirse en huracán. A las 9 de la noche quería acotar que se estimó, o sea, su centro en los 21.8 grados de latitud norte y los 85.1 grados de longitud oeste en las inmediaciones del Cabo de San Antonio en la provincia de Pinal de Río. Bueno, lo decíamos al principio del POCA que estaba cruzando por este punto. Y también queríamos precisar, bueno, que se ha mantenido rumbo al norte con una velocidad de traslación de 13 kilómetros por hora, bastante lenta. Sus vientos máximos sostenidos continúan siendo de 110 kilómetros por hora con rachas superiores. Recordemos que habíamos, o sea, indicado, habíamos señalado una racha de 118 kilómetros por hora, mientras que la presión mínima descendió hasta 983 hectopascal. Bueno, en cuanto a las precipitaciones, se han reportado fuertes lluvias e intensas, principalmente en Pinal de Río, en la Isla de la Juventud y en Artemisa. El mayor acumulado fue en Guira de Melena, Artemisa, con 81 milímetros, seguido por la FED con 66, o sea, también en Nueva Gerona con 56 milímetros, ambas en la Isla de la Juventud, en tanto la ciudad de Pinal de Río ha acumulado unos 54 milímetros. En las próximas horas se mantendrá alta la probabilidad de lluvias en las regiones occidental y central, en particular en Occidente, donde pudieran ser fuertes e intensas en algunas localidades. Bueno, esto ha sido el parte de último minuto. Yo les invito a que continúe conectado con Cuba Debate, pues estamos haciendo una cobertura prácticamente, como habíamos dicho, minuto a minuto, y valga un poco la redundancia. Y siga todos los medios de comunicación, como ya le había dicho. Ahora sí, nos vamos y los esperamos en otro las 3 del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!